El asesinato es la punta del iceberg, o sea, es la violencia más extrema, pero para llegar a eso tenemos un montón de pasos atrás, que está la base, donde tenemos la falta de visibilización de las mujeres, la falta de mujeres en cargos de poder, la brecha salarial, la cosificación de la mujer. Cada cinco horas, en el Estado español, y en Euskadi también, una mujer es violada. Y todavía voy más allá, que son cifras que a veces nos cuesta reconocer. En Euskadi las denuncias aumentaron el año pasado un 8,3%, 5.192 denuncias, lo que significa que cada hora y media una mujer en Euskadi está denunciando violencia machista. Y esto es un dato que lo tenemos que tener muy en cuenta. Y de verdad, en Euskadi, que se hacen cosas bien, pero todavía falta muchísimo, tenemos más de 200 y pico ayuntamientos, tres diputaciones y un gobierno vasco. Entre las tres instituciones se gastan 30,3 millones para abolir o erradicar las violencias machistas. ¿Sabéis cuánto supone eso por persona? 14 euros per cápita.